Y bien, pero acá, este es el que marca tu decisión. ¡Señores, qué lindo! Estamos en vivo y en directo. Puedes escribirnos y ser nuestro juez, ahora a través de mitoveter.com. Pero tengo que agradecerle a mi cerveza Pilsen Trujillo. ¡Eso! ¡Qué linda es la primavera y qué lindo es pasarle en familia! Por eso esta primavera todos serán una misma familia en Trujillo. Allá van a celebrar todos con un espectacular corso, caballos de paso, bus primaveral, las fiestas primaverales y muchas cosas más. Desde aquí quiero mandarle un beso enorme a cada uno de nuestros hermanos trujillanos. Que disfrutan de inicio al fin del Festival Internacional de la Primavera. Gracias a Pilsen Trujillo. Generosa calidad. Y recuerda que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Si lo sabes, canta. ¡Salud! Canciones con la palabra hombres. ¡Hombres! Así son los hombres, son una basura. Pero qué bonito se siente que a una beguiña es loco. Y con una guitarra poquito a poco la cosa es que toques una canción. ¡Suficiente! ¡Hombres! Así son los hombres, Santi. A parte de un ataque, de negros con los hombres, son hombres, niñas, mira a los dedos. ¡Suficiente! ¡Hombres! Ese hombre que tú ves ahí. Tres hombres. Que parece tan amable, tan bonaz y agradable. ¡Suficiente! ¡Hombres! ¡A la voz! Mío, hacer algo, es mío. A medio, hacer algo, es mío, 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 mío. ¡Canta Andrea! Ese hombre es mío. ¡Suficiente! ¡Hombres! ¿Cómo le gusta a los hombres? ¡Así! ¡Así! ¡Suficiente! ¡Hombres! ¡Hombres! El hombre que yo amo, sabe que yo amo. ¡Canta Andrea! Me llamo en sus brazos y lo olvido todo. Suficiente, hombre Hombre Díselo Suficiente, punto para la mujer Si lo sabes, canta Si lo sabes, canta Canciones de El Chavo Empezamos Qué bonita vecindad Suficiente Vamos Si eres joven aún, joven aún, joven aún Mañana viajarás, viajarás Suficiente, vamos Peluchín, chinchín, peluchón, chon, chon Mi perrito chiqui, pita Suficiente, vamos Óyelo, escúchalo, está buscando a mí Óyelo, escúchalo, está buscando a mí Oh, Chavo Cri, 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 cri Suficiente, que vamos, Chavo Soco para los hombres Tiro, lo tiro Vamos Uno a uno Son 800 dólares el juego Si lo sabes, canta Si lo sabes, canta Canciones Con la palabra Amigo 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 Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué tal es de mí? Su vida Amigos, simplemente amigos y nada más Suficiente, amigo, amigos Suficiente, amigo Yo quiero tener un millón de amigos Suficiente, amigo, amigos Amigo eres tú, por eso estás aquí Y mira ahora que te digo que seas feliz Eso es de mí Eso es de mí Amigo, amigos ¡Págalo el hombre! ¡No amo! ¡No vale! Las chicas van ganando dos puntos Vamos, ahora sí Si lo sabes, canta Si lo sabes, canta Canciones De Marc Anthony Yo trato, trato, trato Pero no te olvido Yo lucho, lucho, lucho Y no lo consigo Suficiente Tu amor me hace bien Suficiente, vamos Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Suficiente No me abres Porque estoy perdido Porque cambio el rumbo Porque tengo Va dedicada Hasta ayer Hasta ayer Y perdone usted, señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Suficiente Vale la pena Lo que era de ese salto Para estar contigo, amor Eres una bendición La rosa y la vida De tu raro Suficiente Mar Anthony No me abres Ya lo cantamos Ya lo cantamos Ya lo cantamos Ya lo cantamos Aguadile 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 Hasta que vuelva contigo Que la media vuelta Eso es otra cosa Chola Mi amor te pido Mar Anthony Ya Hasta ayer Y recuerde usted, señora Ya cantaron No, no, no lo hemos cantado Punto para el ámbuqueo Empatados Aquí se define Siguiente canción Canciones Cante usted Merengues Suficiente Merengues Y como se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así El gusano se mata así Se mata así Se mata así Suficiente Vamos El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todo se va a bailar El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile del lado Suficiente Vamos Como los gorilas Eso es merengue Toma para mirarlo Que las manos para arriba Suficiente Merengue Sopa de caracol Guatane y con su Chupipati Chupipati Eso sí Eso sí que no es merengue El que va a bailar hoy día Palo coquito Palo coquito Palo coquito Suficiente Merengue Yo no entiendo ¿Por qué? No tiene talento Pero es buena moza No tiene talento Pero es otra cosa No tiene talento Esa es salta Palante Suficiente Merengue Baila como Juanana la cubana Un paso para adelante Y un paso para la semana Con gana Baila como Juanana la cubana Suficiente Merengue Muchacho repito Lo bailo suavecito Si tú lo bailas Verás que bien bonito Mi merenguito Suficiente Merengue Es mentiroso Ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Ese hombre Es mentiroso Suficiente Merengue Muchacho malo ¿Por qué me tratas así? Si sabes todo mi amor Yo le mando para ti Suficiente Merengue Ajena Dijiste que Con mi amor Y mi cariño Y ahora Estás parando Mi amor Y te quedo Con pererte El cariño Suficiente Es mentiroso Ya Merengue a la una ¿Por qué? Ya la cantó ¿Por qué? Siempre me perentató Perdón, perdón Perdón, perdón Esa la cantamos nosotros ¡Punto para los hombres! ¡Eso! Oye, pamsila Los ganadores de este punto Y los 800 dólares ¡Para los hombres! ¡Para eso chupa! ¡Para eso chupa! Yampol Santa María, venga por favor, Yampol, venga a mi lado por favor, Yampolcito, cuéntame, hace cuánto has llegado de Chile, cuánto has llegado de Chile Ya tengo tres días acá en Lima, gracias chicas, mamacitas Ahora que, perdón, Yalina, ya que has pasado por acá ¿Qué es eso? Ustedes dos han estado por Chile, ¿se han visto? Claro Ah, sí, claro, no más Huele a peligro Tú no digas nada, tú ya sabes cómo digas No debes decir nada Perdón, ¿han coincidido en alguna noche allá? Sí, estuvimos trabajando juntos en... ¿Provincia? ¿Cómo se llama? En Colimbo, no, 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 fue en Talca, estuvimos en Talca ¿Qué piensas de esa gente? Y Yalina se robó el corazón y los ojos de todos los chilenos Muy bonito, ¿qué piensas de eso que habían dicho, que mal que la hayan medido a ella con sus cuartas así? ¿Qué pienso que Yalina es una mujer sumamente inteligente que puede responder esa pregunta? ¿Por qué te han fastidiado tanto? No, yo creo que la gente es muy cucufata, muy hipócrita, creo que... Pero les gustas, les encanta Y quieren tocar ¿Pero cuántas cuartas son ya sin vaina? ¿Puedes ayudarme, por favor? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas cuartas son para calcular? Sí, mira, él puede medirlo también No, lo que pasa es que... Yo voy a tener experiencia, al ojo nomás Mañana los cintulares No, pero para calcular, porque... Ah... Al ojo nomás Yo te he visto tan aventado en todas las entrevistas ¿Por qué no puedes medir? La cintura Yo la mío al ojo nomás La cintura nada más, mira Solo la cintura Igualita a la mía ¿Sabes qué pasa? Es que tú empiezas con la cintura y yo no sé qué pasa con mi mano Mi mano tiene vida propia, yo no sé Mañana los titulares Acá parece que hay algo, ¿ah? No muerde ¡No! ¡Suficiente! Gracias, gracias Jean Paul Ben, por favor Ahorita tenemos la canción completita de mi Jean Paulcito ¿Cuál es el título de esta canción? Yo quiero más ¿Y tú quieres más de la vida? Sí Jean Paul, yo siento que eres un chico que no le han dado la oportunidad de conocerlo Porque cuando yo te veo, yo veo al niñito que estaba aquí con María Pía ¿Qué hay de ese niño ahora? Lo mismo, es la esencia, ¿no? Creo que todos los seres humanos tenemos una esencia que viene de nuestra niñez Y creo que hoy en día puedo tener 23 años Pero no varía ese niño del que tú hablas Sigue en mí Es parte de mi vida, parte de mis recuerdos Parte de lo que hoy en día es este hombre que está acá sentado A mí no me parece Que hayan sido Tus palabras Y yo quisiera que me lo aclares a mí ¿Fueron tus palabras que Angie no forma parte de tu vida? Angie no forma parte de mi vida, es cierto O sea, hoy en día ella es una persona independiente Pero eso no le quita el que siempre vaya a ser la madre de mis hijos Yo más bien quisiera aclarar un título que salió en un periódico que dice Angie no vale nada para mí Yo creo que ese comentario es devaluar a una persona, a un ser humano Yo en ningún momento dije eso A mí me preguntaron si es que habían sentimientos o algo así A lo mejor no fue la pregunta exacta Pero yo dije que sí, que Angie en este momento no significaba nada sentimentalmente hablando Más sí la madre de mis hijos hasta el resto de mi vida Veamos lo que pasaba hace pocos meses Creo que para que la gente, el público al que tú quieres que me dirija Entienda realmente lo que es Angie y Jibaja como mamá Tendría que vivir al lado de ella Para realmente entender Lo que yo entiendo y siento Que es algo tan magnífico, grandioso, inigualable Amor Que creo que es la palabra que define a Angie como mamá Ella es amor Me da gusto verlos tocarse Verse a los ojos con amor Y creo que ese es un poco el regalo que yo le puedo hacer a las madres Las madres sueñan con tener la unión familiar De ahora en adelante hay la esperanza de que realmente esto pueda ser una familia de verdad De que estemos unidos hasta que Más allá de Dios y más allá de las personas que puedan estar a nuestro alrededor Nosotros realmente queramos seguir juntos Y creo que eso va a ser posible siempre y cuando haya amor Y todo lo que abarca la palabra amor Angie, ¿qué es lo que te enamora a ti de tu jamper? ¿Qué cambió en este tiempo? Ahí está Me gusta verme porque me hace recordar una etapa en mi vida En la que como siempre me veo y admiro mi honestidad con la que siempre hablo Y ahí está claro Yo siempre digo, mientras hay amor Creo que cuando hay amor de por medio nada es imposible El amor es un sentimiento que mueve las masas hoy en día en el mundo ¿Cuándo se acabó el amor? No podría poner una fecha, ¿sabes? Creo que el amor se va... El amor que yo sentía hace año era tan grande que no podía acabarse de un día para otro Creo que fue un proceso En esta etapa del espacio, de esta pelea, de esta entrevista ¿Era parte de ese deterioro? No podría especificar eso Creo que me quedo con lo que te dije El amor era tan grande que no podría poner una fecha Solo sé que se acabó Yo sé que ahora viene... ¿Qué hay para nuestro champolcito allá en Chile? ¿Qué cosa más hay? ¿Qué hay? Wow Chile me ha recibido con los brazos sumamente abiertos Mucho cariño Yo estoy muy agradecido, de verdad, de todas las cosas que vienen pasando El haber regresado acá a Lima Y haber también encontrado una Lima diferente Una gente que me mira diferente Una oportunidad de poder darme a conocer como yo mismo Y eso creo que se agradece Sé que te vas el domingo a Chile Pero ¿cómo podemos comunicarnos contigo? Sí, este... Se pueden comunicar conmigo, ya saben chicas Yo tengo un sitio oficial que es Jean Paul Santamaría Sito oficial, trato de comunicarme siempre Es más, casi siempre estoy ahí en las noches Y por ahí siempre podemos hablar Si tienen alguna duda o algo que quieran saber de mí Jean Paul Santamaría, sitio oficial Ahí estamos en contacto Veamos cómo está en Chile, calle 7 ¿Ven a apreciar? Mira, por favor Estamos en las instalaciones de TVN Chile Estoy a punto de entrar a calle 7 Al estudio de calle 7 ¿Estás lista para la competencia? Chicos de calle 7, ¿cuál es el que mejor te cae y el que menos te cae? Con todos los chicos trato de tener una buena relación Ya que es el lugar en el que voy a trabajar Y creo que lo peor que puede pasarle a alguien es estar en tu lugar de trabajo Pero dime, para trolearlo en el Twitter ¿Quién es el que peor te cae? El que peor es el Fede ¿Cómo? Fede Dile algo al Fede que nos está viendo en Chile A Fede, que es un buen competidor Pero que no me cae No me cae ¿Se le está cayendo el pelo a él? ¿Cómo, cómo? La gente no ha escuchado ¿Se le está cayendo su pelo a él? Yo creo que se le está cayendo más que el pelo Y de las chicas de calle 7, ¿cuál es la que mejor te cae? La que más me cae, bueno, todas son lindas La Nicola, Caminage, la Lucía Si saliendo, no sé Digamos que das la vuelta y te encuentras con el One Ray ¿Lo saludas? Sí, le doy las gracias también Gracias, compadre O agarran y se comienzan a torear con los cachos No, no creo, no creo Papito, ¿la Pamela Cortés te gusta o no te gusta? Qué linda la Pamela, sí, súper guapa Súper guapa Súper guapa y súper linda, ¿sabes? Es una mujer súper segura que me ha ayudado mucho ¿Para jueves, para martes o para fin de semana? Para toda la semana ¡Qué miedo, señores! Él es Jean Paul, por favor, ponémonos de pie ¿Cuál es la canción que nos vas a regalar? Es el tema que estoy promocionando aquí en el Perú Estuve en Chile, ahora tengo el gusto y la suerte de estar acá Con el tema que es Yo Quiero Más Gracias a Soho A tu señor Que me permitió que esté acá en Lima, gracias Soho Señores, en el escenario volvemos con nuestra noche de estrellas Jean Paul, Santa María No sabes todo lo que te puedo dar Te estoy sintiendo acércate más y más No sabes que yo quiero estar junto a tu cuerpo Rosando tu piel hasta el amanecer Hazme eso que me hace sentir vivo Yo te prometo siempre estar contigo Hazme eso que me hace sentir vivo Yo te prometo siempre estar contigo Ver, no lo pienses, ¿para qué dudar? Yo sé lo que tú puedes imaginar Dame esta noche solo una noche Baby, no lo pienses mal, yo quiero amarte No sabes todo lo que te puedo dar Te estoy sintiendo acércate más y más No sabes que yo quiero estar junto a tu cuerpo Rosando tu piel hasta el amanecer Hazme eso que me hace sentir vivo Yo te prometo siempre estar contigo Hazme eso que me hace sentir vivo Yo te prometo siempre estar contigo Gracias, Jean Paul Gracias, Jean Paul, Santa María Gracias, Jean Paul, Santa María Solo siento el calor de... Ya regresamos con más Aquí en Super Sabade Yeah Yo te prometo siempre estar contigo Solo quiero estar contigo Hazme eso que me hace sentir vivo Ah 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 Gracias.